Si perúo al mundial, yo me tiño el pelo Ya Cerrado Pero si vamos al mundial Bueno gente, llegó el momento Llegó el momento de cumplir las apuestas Pero está en el mundial Así que yo prometí pintarme el pelo Vamos a ver cómo me queda Y llegué, estoy acá con Michelle Michelle va a tocar mi cabello virgen el día de hoy ¿Qué te parece tocar algo virgen? Voy a hacer el zorro super Me arde la vida Pica mucho Pero voy a estar rojo y así me voy a ir a Rusia I saw the guy that she was waiting for He had no flowers in his hands And no time to say hello If I were in his place I know I would have kissed her slow We are free to decide We will love and let love We will love and let love We are free to believe We will love and let love Quieren ver como estoy o no quieren ver como estoy? Basura si quieren reír no? Me quieren ver sufrir, me han visto sufrir todo el rato Pero vamos a ver como quedó Una diva soy Rojito para ti Bueno gente Si ustedes han apostado algo Cumplan Bueno Bueno gente Música 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 Música